Una intensa agenda de actividades fue la que realizó el Ceremi de Gobierno Luis Toledo en la provincia de Palena. Durante toda la semana la autoridad se encuentra en pleno proceso de difusión del Fondo de Fortalecimientos de Organizaciones de Intereses Públicos, los cuales ya se encuentran abiertos para el proceso de postulación para toda la región de Los Lagos. En Chaitén, Palena y Futaleufú, el vocero de gobierno de Los Lagos, se reunió con dirigentes de diferentes organizaciones sociales y autoridades comunales a quienes explicó el proceso de postulación y el tipo de iniciativas que son beneficiadas con estos fondos, respondiendo a las consultas de los vecinos que se manifestaron muy interesados en poder postular y así concretar beneficios hacia sus organizaciones. Hemos querido difundir el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, llegando a sus dirigentes, a las unidades de carabineros que trabajan con los vecinos de los sectores, a las municipalidades. También hemos visto cómo avanza el proceso de vacunación en este territorio apartado de nuestra región de Los Lagos. Y, por supuesto, hemos estado con sus autoridades llamando a la prevención del coronavirus. Este es el espíritu que le queremos dar a la Secretaría General de Gobierno de poder estar en terreno, tomar contacto con los pobladores y poder traer las informaciones y las noticias de nuestro gobierno de Chile. Los dirigentes de las diferentes comunas de la provincia de Palena agradecieron la oportunidad de que este 2021 puedan nuevamente ser parte de un fondo que tanto les beneficia. Agradecer que nuevamente este año 2021 podemos postular al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales con un monto que no es menor, entonces se agradece y se le insta a las otras organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, para que puedan participar y puedan atreverse a postular porque el proceso es súper fácil. El haber llegado a Chaitén quiere decir que nosotros le interesamos como pueblo, que está interesado que nuestros presidentes, que hoy día están manejando las juntas de vecinos y todas las organizaciones sociales estén presentes y ojalá que todos postulen. Y gracias al Cerebi también por venir a Chaitén a acordarse de nuestro pueblo que es tan pequeño pero existimos. Todo lo que es los dirigentes sociales, creo que este libro que hoy mostraron es algo relevante para todos nosotros, para saber todos los fondos que tiene nuestro país y para llegar a postular y hacer algo positivo para nuestra comunidad. Respecto al proceso de postulación a los fondos del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Ceremi recalcó que los plazos para ingresar las iniciativas vencen el próximo 16 de abril en el caso del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y el 31 de marzo en el caso del Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Social. Información que además podrán encontrar en el sitio web www.fondos.gov.cl